Bueno, y en una muestra más de transparencia y de que tiene el oído en el pueblo dominicano, pero porque se ríen, nuestro presidente Luis Abinader ha decidido de escuchar a sus funcionarios que le han recomendado que eso no es conveniente ahora, señor presidente, y ha decidido hablar con el pueblo por lo menos una vez a la semana, para que el pueblo pueda estar informado de todas las acciones que el presidente lleva, todo ese sacrificio que el presidente hace por nosotros, ese sacrificio de quitarle tiempo de calidad a su familia para estar gobernando al pueblo dominicano y más ahora que ha dicho que se va a seguir sacrificando cuatro años más para el bienestar y el desarrollo de toda la República Dominicana. Todos los lunes vamos a tener al presidente hablando directamente con el pueblo dominicano. Con el pueblo. Y eso, Mario, yo quiero ver cómo tú puedes refutar esa intención. Por primera vez que un presidente de la República Dominicana lleva este proyecto a cabo, cuando hemos tenido presidentes tan soberbios en la comunicación como el presidente Joaquín Balaguer, porque escucharlo hablar era, imagínate, Daniel Ovidina se encerraba en su bunkén, imagínate, y Leonel Fernández era el señor del silencio. Tenía sus comunicadores, pero hay una observación, es la primera vez en treinta y pico de años, porque realmente lo hacía Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer daba una rueda de prensa semanal. Lo daba semanal, sí, sí, él lo daba en los noventa, a principios de los noventa. De hecho, hay una... Y con la prensa abierta de verdad, ¿no? Hay una famosa pregunta que le hizo la periodista Ana Mitila Lora, veterana, buenísima, gran periodista. De esas ya no hay, o hay muy pocas más bien, para no ser tremendistas. Hubo una hoy que va por ahí. Bueno, y ella le hizo preguntas que a Balaguer lo descolocaban, porque Balaguer dejaba así que le preguntaran, pero muchas veces se les haría el Balaguer de verdad. Decía Dique, esa pregunta es capciosa. Sí, decía, no, eso no es cierto. Entonces, sí, ya eso se hacía. Cuando te dicen que por primera vez es un truco, un truco falaz. Wow, me quería el truco entonces. Sí, 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 así que devuelve. Si tú quieres presente, presenta nuevamente. Corten esa parte, por favor, del inicio. Mario Herrera. Mira, aparte de eso, porque yo lo que digo es, lo que me pregunto es lo siguiente. Mira el vaso medio lleno, Mario. Estoy tratando de hacerlo, por eso no me voy a ir por donde fuiste, no voy a refutar nada. Si no a criticar, a hacer una crítica, entiendo yo constructiva. Para variar. No, para variar no, yo siempre soy constructivo en las cosas que hago. Mira, el presidente de la república, independientemente de la coincidencia, ¿no? De coincida que él decida ser más abierto para hablar de su gestión de gobierno ahora en el año electoral. Anda la mierda, ya vino a meter. Pero qué pasó ahora. Pero qué pasó ahora. ¿Por qué no lo hizo en el 2022? No lo dejaron, Mario. En el 21. Sus funcionarios no lo dejaron. Ok, bien. Hablar. Independientemente de esa coincidencia, de que lo vaya a hacer ahora, que inclusive hoy estaba hablando, también hizo una rueda de prensa con el grupo de medios corripios. Claro. ¿Verdad? A propósito que ya dijo que se iba a reelegir, porque él pudo haberlo hecho antes de decir que se iba a reelegir, digo yo. La amiga Charina Hernández le hizo unas preguntas ahí. La única que le hizo una pregunta. Preguntica de verdad, de periodista. Sí, la única. Después de otra manera, ¿cómo tú dices el término? De píchamela suave. De píchamela suave. Píchamela suave. Entonces, lo que digo, el grupo que estaba ahí, que supuestamente estaba entre comunicadores, influencers, que es la nueva tendencia de los comunicadores de los medios digitales, y prensa tradicional. Todos estaban, como dice Edwin, en la tesitura de píchamela suave, una pregunta suavecita al presidente. Lo dejaban hablar de 10, 15 minutos de una respuesta. Entonces, dentro de esa diversidad, parece que escogieron algunos, así como Charina, que quizá no son tan conocidos, pensando que no iban a tener la capacidad de meterle una pregunta lógica, que todo el mundo le haría. Porque lo más lógico del mundo es que un periodista de verdad, que quiere hacer una pregunta importante, real, al presidente, lo mínimo que le va a preguntar es de los acontecimientos más importantes del momento. O sea, yo no concibo que un periodista tenga la oportunidad de cuestionarle algo al presidente y no le pregunte sobre la tragedia de San Cristóbal. Yo no concibo eso. Y el... Esa fue la pregunta. Claro. La que le hizo Charina. Después nadie le preguntó eso. Y el disparate y, digamos, engañifa de informe. Sí, exactamente. O sea, nadie le tiró un informe recientemente que nadie ha convencido. El presidente está ahí sentado y nadie le pregunta sobre eso al presidente. Nadie. Nadie. Entonces, no es verdad que está articulado abiertamente y las caras que se ven ahí son gente cercana al gobierno. Estaba Sergio Carlos, estaban diferentes medios. No todos, ¿verdad? Pero si tú te pones a buscar y buscar el tema de la nómina de publicidad, están colocados. Entonces, yo digo lo siguiente. Yo, yo, como, es como yo lo veo. Estamos en un año electoral. La Junta Central Electoral emitió una resolución que está cuestionando todos los partidos, que el propio Tribunal Constitucional contradijo, diciendo, bueno, la ley establece que estamos en un año electoral. Supone que usted puede hacer trabajos electorales. Usted no puede prohibirle a un candidato, por ejemplo, que coloque vallas, pero que sí se puede publicitar a través de los medios de comunicación. Porque ya usted está teniendo una competencia desleal. ¿Con quién? Con el empresario. Porque tú estás beneficiando al de televisión, que cobra por publicidad, y el que se beneficia de la valla no puede colocar publicidad. O sea, ahí no hay un balance. ¿Y quién tiene ventaja para colocar publicidad en la televisión? El que maneja más recursos. Ergo, el Estado. Entonces, en ese sentido, o sea, la coincidencia es brutal. Alguien electoral, prohibición de la Junta para que los partidos se publiciten en vallas y coloquen a fecha y tal, y el presidente sale con dos programas, entrevistas, diarios, y que va a hablar una vez a la semana. Reforzando el medio que él puede manejar, que es lo que sí están permitidos, que son los medios tradicionales. Entonces, ahí tú tienes un grupo de periodistas con el píxame a la suave. Yo pienso, y eso se parece mucho a lo que hace AMBLO en México. ¿Qué es lo que yo pienso? Si usted va a hacer eso, presidente, si decidieron hacer eso real ahora, y tiene la doble condición de que es propositivo, porque usted va a hablar con la prensa, le va a dar oportunidad a los medios de comunicación que se enteren de primera línea, sin intermediario, de las políticas públicas, que ejecuta el gobierno, y ya no va a poder tener el escudo, porque él se arriesga al presidente con eso. Eso hay que emitirlo. Porque una cosa, cuando una política pública no funciona, por ejemplo, de seguridad, que todo el mundo le dice, el presidente tiene buenas las intenciones, le echa la culpa a Chu y a los dos jefes de la policía, a Pepe Vila y al director de la policía. Pepe Vila no es jefe de la policía. Es el jefe del jefe de la policía. Claro, Pepe Vila. Es asesor. Pepe Vila es el dueño de la policía. Si es el jefe del jefe de la policía, es el jefe. Oh, Dios. El CEO. Vamos a poner el cargo, el CEO. El CEO, ¿verdad? Entonces, si eso no funciona, tú descargas por ahí. No funciona. El jefe de la policía no funciona. El ministro del interior de la policía no funciona. Ahora, cuando el presidente directamente respondiendo, ya a él se le va a cargar el dado directamente, como todo el mundo sabe, pero que no se manejaba en la prensa. Él se expone ahora. Se expone realmente a que las respuestas que él dé son directas al presidente. Ya no va a poder escudarse con los ministros. Ahora, hay que preguntarle. Y la única forma de preguntarle es que realmente efectivamente eso se ha abierto. Y te digo esto porque, para cerrar mi apreciación de eso, varios periodistas y comunicadores de larga data dijeron, cuando fuimos al evento, eso estaba armado. Ya había un grupo de personas, influencers, medios digitales y tal, ¿verdad? Que no tienen, no es que no tienen, tienen el reconocimiento porque son populares, ¿verdad? Pero que no son tradicionalmente los medios más connotados. Tú dirás, bueno, pero hay que darle, hay que ser horizontal en la comunicación. Sí. Entonces, divídelo. Ponme un espacio. Ahí estaba el demócrata. Ahí estaba el demócrata. Para la prensa, no recuerdo si estaba, pero lo que se estaban criticando son medios de comunicación tradicional. Pedro Jiménez, del Sol de la Mañana, de la Z, que dicen, bueno, cuando llegamos, ya estaba todo armado. Y no había un espacio para, por ejemplo, vamos a poner aquí los medios de comunicación tradicional, o aquí los de radio, o aquí los digitales, no. Según llegada, como ellos entendieran, por el día estaba acomodado. Dicen, cuando nosotros llegamos, ya eso estaba lleno, todo el mundo se sentado. Páginas de internet, canales de YouTube, ta, 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 ta. Dicen, y los medios tradicionales nos quedamos atrás. Por eso tú ves que en la pregunta, salvo los dos o tres que son cercanos al gobierno, que ya tienen su silla guardada, no hubo un espacio abierto para la prensa tradicional, para los medios, los hacedores de comunicación, que él dice, no que yo sea mejor que otro, ni que fulano sea mejor que yo, sino para tú hacer un equilibrio entre los medios de comunicación que han demostrado a través de los años, ¿verdad?, que están trabajando en la comunicación. No quizá un influencer que tiene un trabajo bien hecho en el último año, ¿verdad?, que está en la nómina pública, siendo beneficiado con una publicidad mayor y otros medios que no le están. Entonces, se le dio prioridad a esa gente y se puso a la gente. Esa es la queja que dieron algunos comunicadores. Entonces, dice, yo coincido con él, dice, bueno, eso llama al cuestionamiento. Por eso tú ves el tipo de preguntas que le hacen. Diciendo que usted va a hacer con tal cosa, entonces, el presidente se playa, 15 minutos diciendo lo que está haciendo, lo que va a hacer y lo que piensa hacer. Cuando tenemos una realidad de unos intereses nacionales, que nadie se lo pregunta con la salvedad de esa muchacha que tú mencionaste. De Charina. Charina, que fue la única que le preguntó. Otra amiga, nuestra amiga Charina. Más nadie le preguntó de San Cristóbal. O sea, San Cristóbal está ahí, la tragedia está ahí. ¿De qué medio, Charina? Charina está en Telenoticias, me parece. Creo, sí. Me parece que está en Telenoticias. Y no me sorprendería no verlo el próximo lunes. Pero una pregunta, Mario. En vista de que el presidente Abinader está marcando la agenda, definitivamente, se lo ha propuesto y lo va a hacer naturalmente porque es el presidente de la República. ¿Qué va a hacer la oposición? ¿Qué tú entiendes? Tú no vas a decir qué tiene que hacer la oposición o qué va a hacer, definitivamente. Pero ¿qué tú entiendes? Que debe hacer la oposición ante esta obvia monopolización de la agenda política que tiene el presidente. Seguir lo que él dice o crear ustedes, o crear la misma oposición, su propia agenda. ¿Qué tiene que hacer? Porque es que yo la veo un poco atrapada la oposición en esta ofensiva. Por eso te decía ahorita que es sorprendente la coincidencia, entre comillas, de todas estas acciones. Fíjate cómo la Junta le prohíbe a la oposición el tema, como te decía, de la publicidad. Vallas, afiches y tal, que tienen que hacer lo interno. Cuando hay precandidatos, aspirantes, a cargo público, que la única forma de candidatearse, valga la redundancia, es promocionándose a través de la publicidad. Cuando tú lo limitas y circunscribes el campo de la promoción en un medio que está totalmente cooptado y controlado por el gobierno, entonces tú estás llevando a una monopolización de la comunicación política. Entonces, cuando tú ves que pasa eso de la Junta Central, e inmediatamente con eso, sale el presidente en una embestida con un programa semanal y una entrevista al otro día, a bombardear y a cooptar los medios de comunicación, no hay forma de que la oposición pueda, en ese aspecto, combatir al gobierno, que eso es lo que quiere el gobierno. O sea, si el gobierno tiene todos los medios, tiene todos los recursos, coloca publicidad, que la oposición no puede competir en publicidad con el gobierno. Y los juntamientos del Estado, cuando hablo del Estado, no hablo del gobierno, sino de la Junta Central, que parte del Estado, un cuerpo ad hoc, lo que dice es, bueno, ustedes no pueden hacer eso, peleen ahí con el gobierno. Cuando las leyes son injustas, la única opción que tú tienes es rebelarte. Entonces, ¿qué está haciendo la oposición? La oposición fue ante la Junta Central Electoral y depositó y se quejó de eso, diciendo, eso es injusto, eso es inconstitucional, que ustedes le prohíban a los partidos políticos promover sus candidaturas en pleno año electoral. Cuando el gobierno y los candidatos del gobierno, pues yo te voy a decir algo, ¿cómo tú fregas que un ministro que es aspirante, que lo hay, a senador, alcalde y tal, o en funciones, no promocione las obras que está haciendo? No vaya a un medio de comunicación a presentarla, no vaya a una inauguración. Tú no tienes forma de prohibirlo. Entonces, te repito, en el tema, si tú quitas lo político y te bajas lo comercial, y tú ves que un medio, un canal de televisión, un programa, coloca una publicidad de un candidato, cuando tú ves que en la radio sacan un jingle de un candidato, pero el que está afuera, el que tiene su publicidad en vallas y en afiches, no puede colocarla en el tema empresarial y privado también, es injusto. Es injusto que tú puedas publicitar en tus canales de televisión y maracayo en el de radio y yo no pueda colocar publicidad en mi vallas. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿estoy conviviendo a quién? A los medios de comunicación y radio que son más costosos y que lo tiene contado el gobierno, ¿con cuál? Con recursos de Estado. Bien. Tú dices, muestras una preocupación por el hecho de que se le dio más prioridad a los medios alternativos que a los medios ya establecidos y con renombre. No, no, no que se pronuncia, sino que se articuló. Las condiciones se dieron como para que los medios tradicionales tuviesen menos oportunidad en esta primera rueda de prensa. Pero medios alternativos cooptados, porque tú no te refieres a la generalidad de los medios alternativos, imagino. Exacto. Porque nosotros somos un medio alternativo ahora mismo. Y no nos llamaron. A Neudy no estuvo ahí, loco. Y a Neudy no estuvo ahí. Y por eso te pregunté, ¿el demócrata estuvo ahí? ¿José Peguero estuvo ahí? ¿Por qué? No, y además... Hay que decir que... Hay que decir que... Hay otras cosas, Sergio Carlos. Aquí los medios tradicionales, prensa, televisión, radio, su mayor patrocinador siempre ha sido del Estado. Siempre ha sido del Estado. Sí. Entonces, aquí este asunto de los medios corripios, que entrevistan a los presidentes, cuando se hacen las ruedas de prensa, los medios tradicionales tienen un protagonismo. Y la verdad que de ahí los presidentes siempre han salido bien. Ahí nunca ha pasado nada. Siempre se quedan esas preguntas que el pueblo dice, pero ¿por qué no le preguntaron esa vaina? Eso siempre se queda. ¿Me entiendes? Entonces, es que el gobierno siempre va seguro con los medios tradicionales. ¿Por qué? Porque responden a... El periodista que pregunta allí no lo hace generalmente, no lo hace por una pregunta que le suja a él, sino por una línea editorial de su periódico. Entonces, cuando está cara a cara con el presidente, hay un gofrito de intereses ahí. Y generalmente nunca se atreven a hacerle la pregunta incómoda. Porque no es lo mismo tú, desde detrás, criticar al gobierno, un periódico, con una línea editorial más o menos confrontativa al gobierno, que tú mandar a un periodista y cara a cara preguntarle y poner al presidente una posición incómoda. No es lo mismo. Y ningún dueño de medio de comunicación se arriesga a esa vaina. Lo hace detrás, en un artículo, en una cosa. Pero cara a cara, no. Y no ha pasado... Se cuidan con eso. Se cuidan con eso. Se manejan siempre con esa vaina. Por eso es que a veces tú dices, bueno, Pedro Jiménez estaba allí, ¿no? Pero seguramente Pedro Jiménez responde a los intereses de un dueño. De la fuerza del pueblo, ahora mismo. Bueno, quizá Pedro Jiménez quizá no sea el mejor ejemplo, pero este que es embajador ahora en España. Ah, Juan Bolívar Díaz. Juan Bolívar Díaz, que siempre estuvo en las conversaciones con los presidentes. Tú siempre esperabas, coño, viene Juan Bolívar Díaz con una pregunta. Y nunca la hizo. Y nunca la hizo. ¿Me entiendes? Sí, pero la opción no debe estarlo. Porque tenía al presidente de frente. Y ahí siempre se frenan. Y se frenan por eso. Se doblan. Se frenan por eso. Porque ellos representan a un medio que sobrevive por la subvención del Estado. Ahora, ¿qué pasa con esta nueva camada de comunicadores digitales que tienen canadá de YouTube? El Estado no es su cliente. O por lo menos en primera instancia, el Estado no es su cliente. ¿Me entiendes? Entonces, el hecho de que le den más participación... Es su cliente. ¿Perdón? Es su cliente, Maragalli. Eso, espérame. Automáticamente su cliente. Sí, le colocan. Le colocan, le pagan. Por ejemplo. Y tiene más ventaja, inclusive. Porque el tema es, para que tú entiendas, cuando un medio de comunicación tradicional, el SO, la Z, tiene un espacio, eso cuesta mantenerlo. La cabina, el aire, la empleo manía. El canal de YouTube es menos costoso en comparación. Por eso le da más libertad al dueño de ese canal de YouTube, que no tiene que ver con un patrocinio del Estado. Correcto, no tiene que ver. Pero cuando le pagan... Y que si viene al presidente ahí al frente... Pero si le pagan... Bueno, pero ese sí le pagan. Pero que si le pagan... Estamos hablando de lo que le pagan. Y la crítica es que los que están ahí... No, pero si le pagan, le pagan por abajo de la mesa. Pero al periódico no le pagan por abajo de la mesa. El periódico reporta unos ingresos anuales de publicidad y ahí están los clientes. No, pero que... Y la mayoría son del Estado. Sí, pero tienen el mismo hándicap. O sea, estamos hablando de un medio tradicional o un medio alternativo, ¿verdad? Pero lo que te digo es que ya sería especulación de uno aquí decir... Le pagan a los youtubers. Reciben, reciben, reciben porque están en nómina, no es debajo. Están en nómina y salen porque... Ok, Aneudi Santos, por ejemplo. Aneudi Santos. ¿Qué? ¿Ese cobra? Pero que tú no me puedes poner un ejemplo, un Aneudi, por ejemplo... Francisco Tabárez, Francisco Tabárez. Pero que eso es un caso también. Bueno, pero es un caso, pero estamos hablando de gente... Los mejores representantes de este país. No se pegueron, pero que no estaban ahí, lo que estoy diciendo yo. Que no estaban ahí. Pero los que sí estaban, cobran el Estado. Y es lo que te digo. Tú dices que están los youtubers del gobierno. Que están en nómina. Vamos a decir youtubers oficialistas, eso es lo que tú dices. No oficialistas, sino que reciben publicidad del Estado. Entonces, si reciben publicidad del Estado, que yo no los critico por eso, y los medios tradicionales también reciben publicidad del Estado. Ah, no, pues ya es una vaina armada. Ahí no hay nada que buscar. Esa es mi crítica. Es una vaina armada. Ahí no hay nada que buscar. Entonces, tú... Entonces, se ve feo que tú vetes a un grupo y le des entrada a otro porque se ve un panfleto armado. En lugar de transparentar la información de manera horizontal como se quiso presentar. Y tú sabes que lo que... Y refrenda eso, el tema de lo que dijo el gobierno, que no va a aceptar preguntas políticas. ¿Cómo así? Claro. Entonces, cuando tú dices... Sí, lo dijo. Sí, se lo dijo. El gobierno lo dijo. Él no va a aceptar eso y se van a hacer al tema que lleva el presidente el día. Exactamente. O sea, que él va... O sea, que escúchame, escúchame, es breve. Que esta muchacha, Charina, rompió ese protocolo. Por ejemplo, tú dices a ti, a mí no me sorprendería... Y graben y guarden esto. No me sorprendería no verla a ella participar el próximo lunes. No, no, espérate, pero repite eso. Las condiciones. No, bueno, cuando se anunció lo de la semanal, ¿verdad? Ahora se dijo que no se va a hablar de política. Pero cuando él dice... Cuando se dice eso desde el Estado, es un eufemismo desde el gobierno. Sí, sí, porque es política. Porque es que todo... Oye, el presidente anuncia cualquier cosa y está hablando el candidato. Él dijo... Máximo... Él dijo... Cuando quiere... Se quiso... Se quiere referir a política partidaria. Claro, a política partidaria. O electoral. Que no se va a hablar de eso. Pero... Pero... Todo lo que habla el presidente es política. Está bien. Eso no me preocupo mucho. Y una vez él anunció sus aspiraciones a la presidencia... Es preocupante. ...su aspiraciones a la reelección... Claro. Todo lo que... O sea, ahí está el candidato. Eso no es preocupante porque eso no hay forma de cumplir con esa mierda. O sea, que... Ahí entrarán en las interpretaciones. No, no, pero... Esa pregunta es política. No, no, pero la hace política. Pero la verdad es que es esa que la vuelen. No, Maracayo. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que estaba diciendo Pedro Jiménez va en consonancia con esta prohibición. Exacto. Porque si están armando... Si se arma el protocolo para que la gente que realmente hace pregunta encendida... No participe. No participe. No participe o se le incomode participar. Pues entonces se está cumpliendo con el mandato de que no son preguntas políticas y eso condiciona a lo que dice Mario, que son youtubers que reciben mucha pauta del Estado, a picharla suave. ¿Qué le va a preguntar un comunicador o un periodista que participa exclusivamente en un programa de opinión política? Está bien, está bien. Es preocupante. Pero más preocupante aún es lo que acaba de decir Mario. No sé si es verdad. Sí. Que el tema va a ser el tema a tratar que lleve el presidente. Correcto, sí. El presidente va a llevar la agenda. Los lunes va a llevar su agenda. O sea, que esas no son las mañanitas de AMLO. No, pero eso es una tomadura de pelo. Andrés Manuel López Obrador, Maracayo, te puede durar hasta tres horas y le preguntan lo que sea. De hecho, cuando los medios de comunicación se quedaron desarticulados, los de derecha en México, es porque ellos podían preguntarle lo que sea. El PRI, que gobernó más de 70 años, y los otros, que sucedieron al PRI, que eran más de lo mismo, nunca hicieron eso. Y cuando AMLO permitía que tú preguntaras lo que sea, ellos mismos quedaron estupefactos. No, no, y la gente habla de López Obrador porque es lo más reciente ahora, lo que está pasando ahora, pero señores, recuerden Chávez, que fue el pionero, el pionero en este tipo de programa. Primero, el programa empezaba a una hora, pero no tenía hora de terminar. No se sabía cuándo iba a terminar. Había público en vivo, gente en vivo, que levantaba la mano y le llevaba un micrófono a preguntar. Tomaba llamadas por teléfono en vivo. Y le preguntaban de todo. Y le decían de todo, inclusive. ¿Quién respondía también? No, no, porque yo soy, por ejemplo, yo soy consciente de que tienen que haber algunos filtros. Algunos filtros, pero no ese, de que aquí se va a hablar de este tema hoy, el presidente va a hablar de esto. No puede condicionar la agenda. ¿Qué mierda eso? Que haga un videíto en su casa, coño, y lo mande por ahí, ya, y hable lo que te quiera. No puede condicionar la agenda. Eso es propaganda barata. El tema es porque supuestamente es para priorizar los temas de la semana. No de joder. Y tú sabes que el gobierno tiene su agenda semanal, y cuando él va a llevar sus temas de la agenda de la semana que tuvo el gobierno, y de eso que van a hablar, y Alca le pregunta de eso. Para eso. Por eso yo decía, ¿cómo es posible que...? No debemos ni grabar este corte. Por eso yo decía, por eso yo decía, ¿cómo es posible que se hable el primer LA semanal, la semana, la semanal, o Luis Abinari semanal, se hable de la primera semana del presidente y nadie le preguntara sobre el tema de San Cristóbal? No, 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 es una vaina para hacer campaña política. Yo voy a hablar ahora de esto. Sí, eso es. Pregúntenme de esto, ¿qué es lo que yo quiero promocionar ahora que estoy en campaña? Coño, porque yo está muy obvio esa vaina. Eso es. Y la prensa se presta para esa mierda. Claro. No, están criticando. Recuerda que hay parte de la prensa. Deberían no ir, no ir. Parte de la prensa. Y es fácil. Y te quitan tu vaca. Ajá, al cliente más grande le voy a decir que no. Esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz, nosotros no tenemos agenda. Usted puede preguntarnos lo que sea. Mentira. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso.